En la esquina de Roura no para de llover se derraman las calles a la nochecer Cómo cambian las cosas, cómo duele el saber que ya no queda nadie con quien querer beber Salgo a la calle como a buscarte casi sin querer y me quedo en la esquina de Roura otra vez No, no puedo moverme de aquí, ella se acuerda aún de mí y se encuentra sola y sé que cuando vuelva a sonreír ella vendrá a buscarme aquí, a la esquina de Roura La vida ya rota, con poco que perder La cerveza en la mano como antes de ayer Con las manos heladas, el alma empapada intento correr, pero me quedo en la esquina de Roura otra vez No, no puedo moverme de aquí, ella se acuerda aún de mí Estaré por la zona de algunas personas que no volveré a ver Solo búscame, solo búscame, solo búscame En la esquina de Roura te esperaré No, no puedo moverme de aquí, ella se acuerda aún de mí La esquina de Roura, la esquina de Roura La esquina de Roura ¡Suscríbete al canal!